que Bildu ha presentado 31 enmiendas al presupuesto del Ayuntamiento por un importe de 25 millones de euros. El objetivo de estas enmiendas es paliar, en alguna manera, las deficiencias que observamos en el presupuesto presentado por el equipo de gobierno y, sobre todo, paliar esas deficiencias en torno a los ejes que para Bildu son estratégicos, que son los barrios, la acción social y la participación ciudadana. En cuanto a los barrios, ya hemos dicho que la partida a los barrios ha reducido en un 50% desde el año 2007, por eso creemos que no se tiene que reducir, sino que se tiene que ampliar. Por eso, planteamos que la partida a los barrios tiene que incrementarse en 3,5 millones de euros. Luego, otra partida de 500.000 euros para que Surbisa pueda extender su actividad a todo Bilbao y 150.000 euros para el desarrollo de deporte en los barrios y no en los grandes centros de deporte, cíntricos o lo que sea. Y también, como decíamos en la campaña, creemos que es indispensable el impulso de las fiestas de los barrios. Ya lo decíamos entonces, queríamos dos euros por cada habitante que viviera en los barrios. Entonces, hablamos de una partida de unos 675.000 euros. Acción social. Hemos visto que Acción social es un área donde la partida ha decrecido y nosotros creemos que la partida debe de crecer en 4 millones de euros. ¿Por qué 4 millones de euros y de dónde la sacamos? Esta partida, como ha dicho Chema, la sacamos de la reducción de la partida en seguridad de un 5,35%. Creemos que hay diferentes maneras de invertir en la seguridad y para nosotros invertir en seguridad es invertir en acción social. Hay otras maneras de invertir en seguridad por participación ciudadana. Ya hemos denunciado que estos presupuestos se han desarrollado sin ninguna participación ciudadana. No se ha consultado a nadie en torno a este tema. Y por ello, nosotros ya propusimos una moción que se rechazó en el Pleno, pero insistimos. Y por eso, hemos propuesto una enmienda para que el próximo año los presupuestos se desarrollen de una manera participativa con una partida de 50.000 euros. Otras áreas que consideramos importantes son igualdad y euskera. El presupuesto para la primera, para igualdad, asciende al 0,30 del presupuesto total, totalmente insuficiente y por eso demandamos en nuestras enmiendas 3,5 millones de euros. Es decir, que se incremente un 245% la partida destinada a igualdad. Asimismo, hemos pedido partidas concretas, como por ejemplo la que hemos pedido para el mapa de la ciudad prohibida, que se elaboró con participación ciudadana el año pasado, pero que ahora está en un cajón y que no sabemos qué va a ser de ese mapa. Por eso, para que podamos sacar rédito a ese mapa que se hizo, donde se identificaban los puntos peligrosos en la ciudad, una partida de 200.000. Euskera, vergonzosa, la partida presupuestaria, por eso exigimos, y mediante nuestra enmienda, que esta partida sea de por lo menos el 2% de las cuentas totales. Y asimismo, para temas concretos, pedimos una partida de 400.000 euros para ayudar a los medios de comunicación escaldunes, otro de 500.000 para impulsar el uso en el comercio y sendas partidas de 94.000 y 64.000 para los cursos de euskera que han ido descolgándose en los últimos años del presupuesto, como la de Ocharcuaga o como la de las ayudas que se daban al aprendizaje de euskera a las personas que recibían la renta de garantía de ingresos. Otras cuestiones importantes, educación. Consideramos que educación no es un gasto, es una inversión. Hemos pedido una partida de 1,4 millones de euros para la creación de nuevas agroescolas en los barrios donde no existen, barrios donde, por cierto, vive mucha gente, como Churdínaga, Amezola, Irala, etc. Y, unido a esto, también hemos demandado la recuperación del comedor de las agroescolas. Sostenibilidad, dos enmiendas también, y cooperación. 1% del presupuesto. El ayuntamiento no llega ni al 0,7. No llega ni al 0,7, nosotros pedimos el 1%. ¿De dónde quitar? Hemos dicho quitar de seguridad ciudadana, hemos dicho de quitar de los sueldos, de los altos cargos, de los portavoces, de los directores de área, hemos dicho suprimir privilegios que en estos momentos cuentan algunos de los concejales del Igualatorio Médico-Quirúrgico, privilegio al que Bildu renunció nada más entrar al ayuntamiento en mayo, y reducir también de dinero destinado a organismos como la FEM, Federación de Municipios Españoles. Esto es un poco la lectura que ha hecho Bildu, que Bildu la ha hecho junto con los movimientos sociales. Hemos recibido un montón de aportaciones. Todas esas aportaciones se han tenido en cuenta en nuestra lectura final en torno a los presupuestos, y además de que lo que es la lectura se ha desarrollado a través de una dinámica participativa como en los movimientos sociales, una vez que ya damos por terminado la recepción de aportaciones, ahora lo que vamos a hacer es exponer nuestro discurso en sendas charlas que vamos a dar por los barrios los próximos días. Entonces, nuestros medios son limitados, pero sí que tenemos intenciones. Ahora empezamos poco a poco y en los próximos años esperamos seguir avanzando en este tema, sobre todo en la recepción de aportaciones por parte de los movimientos sociales o de todo tipo, y en el hecho de nuestro discurso llevarlo a los barrios y explicar cuáles son nuestras enmiendas, tanto a la totalidad como las enmiendas concretas. No sé si tenéis alguna pregunta, porque nos hemos extendido un poco.